En vez de que estudian los jóvenes, los matan, quieren ser los únicos, ellos nada más de sus conocimientos, ellos quieren ser los únicos, pero vamos a seguir luchándole. ¿Algún mensaje para la sociedad, señor, de todo lo que está pasando? Gracias a toda la sociedad, que me han brindado su apoyo, se solidarizan conmigo, le brindo un... gracias por todo, a todos los grupos sociales, maestros, todos los que están apoyando. ¿Tú en contacto con el gobierno? No. Tengo que ver, en contacto con el gobierno no tengo nada, ni quiero que me vean porque no voy a aceptar nada de él, la verdad. Aquí apoyo los grupos sociales que me están apoyando del gobierno, no quiero saber nada, la verdad. Grupos sociales, tanto maestros y todos los multeadores sociales. Muchas gracias, don Ezequiel. ¿Qué significa la justicia en este momento para usted? la justicia la justicia quiere lo que quiere, lo que quiero es que se castiguen todos los culpables, la verdad todos los culpables en todo porque están nomás como marranos que engordan en la cárcel no están presos, la verdad como es el presidente de Iguala y su esposa y todos esos malditos policías también castigo para ellos es lo que pido nada más castigo para ellos por la muerte de mi hijo faltan 42 estudiantes todavía no vamos a dejar de luchar para los 42 estudiantes estaremos en lucha todavía no acaba la lucha